¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. Comenzamos. Un joven salvadoreño que estaba residiendo como becario en China arribó a primeras horas de este miércoles al aeropuerto de El Salvador para ser puesto en cuarentena. Además, otras tres salvadoreñas universitarias en Wuhan serán evacuadas de esa ciudad. El gobierno ha dicho que han estado coordinando la salida de estas personas, sin embargo, no aclara hacia dónde busca que sean trasladadas. Las autoridades de salud salvadoreñas han declarado que todavía no se tiene un solo caso sospechoso del virus en el país. No obstante, tampoco se han tomado muestras para ser enviadas a Estados Unidos para su verificación. Los trabajadores de la Alcaldía de San Salvador continuaron la recolección de basura acumulada en la capital debido a la suspensión del servicio que inició el fin de semana por una reducción de labores de la unidad de desechos sólidos. Por otra parte, la basura en varias colonias de la capital como San Benito, El Escalón, Montserrat, entre otras, continúa sin ser recolectada mientras los habitantes urgen la asistencia de la comuna. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aseguró que el centro histórico de San Salvador ya está totalmente limpio y el servicio de recolección ha sido reestablecido. La Fiscalía de El Salvador incautó más de 25 bienes de personas relacionadas con la estructura de lavado de dinero que lideraba el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Las propiedades están ubicadas en varias colonias de San Salvador. La Fiscalía indicó que el monto que devolverá al Estado por los bienes es de 1.4 millones de dólares aproximadamente. Reyes y otras 13 personas, incluidos su hermano y su esposa, han sido acusadas de mover más de 6 millones de dólares en operaciones ilícitas. Y al menos 138 personas deportadas a El Salvador desde Estados Unidos fueron asesinadas a su regreso en los últimos años, de acuerdo a un reporte de Human Rights Watch. La mayoría de los decesos documentados en el informe ocurrieron en menos de un año después de que los deportados volviesen a El Salvador y algunos incluso en cuestión de días. La institución confirmó las muertes a través de los registros oficiales, entrevistas con familiares y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta debido a que algunos decesos no se notifican por el estigma de la deportación. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. Hasta luego. Noticias LPG